3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Ay, apretaste, apretaste, mami, déjame escribir y tú no contestaste, mami, el nojo me quemaste, mami, el nojo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Muérete para aquí, muérete para allá. Déjame escribir y tú no contestaste, mami, el nojo me quemaste, mami, todo el nojo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Mami, déjame escribir y tú no contestaste, mami, el nojo me quemaste, mami, el nojo me quemaste, ay, apretaste, apretaste. Mami, déjame escribir y tú no contestaste. Mami, el nojo me quemaste, mami, todo el nojo me quemaste, ay, apretaste, apretaste, mami, déjame escribir y tú no contestaste, mami, el nojo me quemaste, mami, el nojo me quemaste, ay, apretaste, apretaste.